¿Sabes? Se valieron queso y ahí va la rula que tú me estás pidiendo, pero bueno, que baile la cabina, que baile la cabina, yep, 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 órale pues, ya es algo de lo nuevo que andamos implementando, ¿verdad? Ahí se acordará el famoso Gillo y el famoso Huesos que nos acompañaron, pues este sábado pasado, ¿verdad? Ya en Guamantla, que las gala que van cotorrea, nos aventamos con ellos. Saludos de 100 para todos ustedes, señores, vámonos con otro de los grandes temas y nos vamos a bailar una gaita con el sabor de Colombia para todos ustedes, porque a nosotros nos gusta la música de Peñocito del barrio, nada más ni nada menos, a través de la frecuencia de Sonido Simba. Entonces, vámonos adelante, vamos a cambiarle un poco de género para todos ustedes, vámonos a chingarnos una gaita chingona para todos ustedes en esta participación de Sonido Simba. ¡Vámonos con esta gaita de Colombia para todos ustedes! ¡La gaita! ¡Ya nada más y ya menos la gaita del conejo! ¡Saludos a todos! ¡Charlie Martínez! ¡Escúchalo! ¡Cómo dice el sabón ahora! ¡La gaita del conejo! ¡Cómo dice ahora! ¡Viene el sabón! ¡Viene el sabón! ¡Viene el sabón, eh! ¡Ya te lo escapades del sabón! ¡Ya venimos a bailar un pinche con bien mi logo! ¡Póndele el amor tóxico! ¡Van los compadres del sabón! ¡Escúchame! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toda la banda en el Santa Cruz Guadalupe! ¡Uno barrio fantasma! ¡El famoso escanible Pequeña Julieta! ¡Vale! ¡Toda la gente que hoy nos está acompañando! ¡Escúchame! ¡Se llama la gaita del conejo! ¡Qué chulo tema! ¡Unos bellosinos de barrio! ¡Ahí! ¡Como dice el sabón, eh! ¡Esto se baila bien, perro! ¡Perro, perro, 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 perro! ¡Carly Martínez! ¡Escucha! ¡Como dice hoy! ¡Alejandro Che! ¡Eso me dieron ganas de bailar aquí! ¡Simpa! ¡Tota la nueva era presente contigo Simpa! ¡Alejandro Che! ¡Escucha! ¡Carly Martínez! ¡Combia del Conejo! ¡Como dice! ¡La música del pellocito del barrio! ¡Cantanito Santana y los chicos locos! ¡Ahora! ¡Simpa! ¡Como dice el sabor! ¡Para producción de La Patrona! ¡Tota la gente de Yete Guacapuebla! ¡Sus amigos son caribe! ¡Y compone producción de Sal y Radio! ¡Escuchalo! ¡Como dice! ¡Venga, saludo a la licenciapa La ayuda González! ¡Ya te sacaron de la oficina! ¡Ay! ¡Como dice el sabor! Otro cachino que dice La música con sabor La música de los tres colores Escucha Venga, saludos de sesión para Chávez y Beriaños Toda la gente sonido elegante Venga, saludos Sin paz Como dice ahora Venga, saludos Estamos en el quince aniversario casi A un mes Sí, señores Y a casi un mes La presencia De Sonido Simba Un saludo para el famoso periño y su pequeña Turín Al famoso John Adán Ya nos están acompañando Esas chulas razosas, razosas, razosas son las chinas Las indomables Sí, señor El famoso indomable de clasera sonido Simba Y la chula González Simba ¿Cómo dice el sabor? Porque no te deshuepas Venga, saludos de sesión para la niña del barrio Para Ana La niña del barrio y su amor Yone Los locos de Guadalupe Simba Me hace más sabor Me gustaría hacer el pensamiento, pero Están dentro de ti Ahora, a ver si me quieres como yo Te quiero a ti para ya que lo dice también Simba Una cumbia del peñoncito del barrio Ana Julio César Ángeles Azayá En el rey un sabio del Boloía Escuchando Simba 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 Bueno, pasámonos adelante, señores Saludos de sesión para Chuchinas De Acalquito, el bello La hermosa Mari Muñoz Para Mari Pérez, niña de Santisma Carmelita, niñas de Grisal Araceli, la niña Que dice La niña del cuidado Saludos de sesión para todos ustedes En este gran programa Tenemos todo totalmente listo Casi estamos Es en la recta final Para todos ustedes San Bernardino con la 20 de octubre Sonido La descarga Rubén Barbosa Y Sonido